El Ministerio de Economía de la Nación ha emitido un comunicado respecto a la posición del fallo del juez Griesa. En este sentido, otra vez nos encontramos ante la autorización por tercera única vez, un relato bastante particular por parte del juez. En este sentido, el Ministerio de Economía establece que el juez Griesa autoriza a pagar por única vez los vencimientos de los bonos bajo legislación argentina en el mes de diciembre, pero posterga la definición sobre las cuestiones de fondo para el año 2015, haciendo caso omiso, mejor dicho, haciendo caso favorable al pedido de los fondos buitres. Esto remarca una vez más la parcialidad en las decisiones del juez Griesa respecto a lo que promueven en forma sistemática y reiterada los representantes legales de los fondos buitres. De esta manera y con esta decisión de carácter judicial, la audiencia que había sido fijada para el 9 de diciembre, se postergó sin fecha y con cronograma a ser fijado a partir de enero del año 2015. El Citibank y la República Argentina, en reiteradas ocasiones, han demostrado que los bonos ley argentina no son deuda externa y están fuera del alcance de la jurisdicción del juez. Citibank Argentina planteó el tema hace 18 meses y aún el juez continúa postergando su determinación en forma indefinida. Tanto la evidencia como los argumentos presentados por Citibank y la República Argentina demuestran que las contradicciones en las que ha incurrido el juez Griesa sólo aportan confusión e incertidumbre al caso. El juez hace siempre lo que los fondos buitres lo solicitan. Y en este sentido también es necesario aclarar lo que el Banco de la Nación Argentina ha publicado, esto es una desmentida enfática respecto a que está siendo investigado por la justicia norteamericana.